hola hermosas bienvenidas a tu canal de modas bienvenidas yo soy silvia gómez espero que les guste este vídeo es ropa casual hermosas todas y en todo el mundo tenemos algún vestido casual alguna pertenencia casual algún pantalón casual puesto de que siempre tenemos reuniones importantes entonces por eso yo les hago este vídeo para que tengamos una idea y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de pantalón ojalá que nosotros aprendamos a probarnos bien la ropa cuando nosotros la compramos puesto que a veces sucede de que cuando nosotros elegimos un modelo de ropa a veces ese modelo no va con nuestra silueta es allí donde tenemos el problema y decimos no me quedo bien el pantalón no me queda bien no me gusto no allí nosotros estamos encajonando nos en algo de que no es así puesto de que si de ustedes compran una prenda ustedes ya se conocen su silueta ustedes esa prenda saben perfectamente que es para su silueta claro se van a ver bonitas se van a gustar entonces es allí donde nosotros debemos de comprar tallas exactas tallas que van acorde a nuestro cuerpo puesto que un pantalón sea de mezclilla sea casual lo debemos de usar a la cintura porque a la cadera no deforma nuestro cuerpo entonces debe de ser a la cintura entonces es por ello de que tenemos que tener cuidado y muy en cuenta a la hora de vestirnos verdad hermosas espero que les guste estos este vídeo no sé si las personas que lo van a ver son personas que usan esta clase de vestimenta pero si eres una de ellas una de las que usa estos pantalones tan versátiles espero que me dejes un comentario un super like y que sigas acá en este canal puesto que tenemos acá vídeos todos los días con respecto a los zapatos hermosas con todos estos pantalones quedan bien todo tipo de zapato excepto con el pantalón pata de elefante el pantalón pata de elefante el no queda bien una sandalia que sea alta o un botín que sea tacón alto verdad puesto que yo sé de que muchas de nosotros o algunas no les gusta la ropa con tacón alto pero estos pantalones si eres de las personas que te gusta ponerte un pantalón de esto si te los puedes poner con unas zapatillas con unos tenis o unas sandalias también pudiera ser así de que espero que les haya gustado este vídeo y compartanlo hermosas para que sigamos viendo más vídeos como este todos los días así de que bendiciones y nos vemos otro rato